Yo considero que debemos ser transparentes, debemos de relacionarnos con esa intimidad y no con una, diríamos, con una vergüenza de poder confesar quiénes realmente somos. Porque donde nadie te ve, Dios te ve. Por más que vos digas, bueno, acá nadie me está mirando, nadie me conoce, Dios sí. Porque por más que queramos huir, no vamos a poder huir de la presencia de Dios. Él nos marcó, Él nos selló, si somos sus hijos, la palabra de Dios dice que nos selló con las arras de su espíritu. ¿Qué quiere decir? La garantía de que sos un hijo, una hija de Dios. Y tenés el sello, la presencia de Dios, su espíritu en tu vida.